Música Hola que tal amigos de EpicPeople.tv Estamos en las premiaciones de Musulmania Me encuentro con la campeona de bikini y sport model Alicia Trevello Alicia como estas? Pues bien, muy contenta, emocionada y cansada obviamente En el mejor de tus sueños esperabas ganar dos títulos? En tu primera competencia? No, no esperaba ni ganar uno No, entonces es así increíble Que paso por tu mente a la hora que escuchaste tu nombre como ganadora? Nada, un gran vacio Ya no traigo comida, no traigo agua Entonces realmente como que pensé que estaba soñando Que no era real Pero después ya cuando me cayó el viente Pues mucha felicidad obviamente y mucho orgullo Que tan importante fue el apoyo de tu preparador Miguel Palomeque? Fue lo más importante de este mundo Porque sin él y sin que esté atrás de mi todo el tiempo La verdad no lo hubiera logrado ¿Qué fue lo más complicado de tu preparación? Dieta, suplementación, entrenamiento? La dieta Amo entrenar pero soy... Bueno me encanta comer Entonces si la dieta fue algo más complicado para mi ¿Cuál es tu platillo favorito? Aquí mexicano? Amo los chilaquiles y los tacos Próximas competencias ¿Qué sigue en tu carrera deportiva? La próxima semana en la Copa Panamericana